Falla del helicóptero habría provocado muerte de Marta Erika Alonso y Moreno Valle. Autoridades federales pidieron no especular respecto al fallecimiento de la gobernadora de Puebla, Marta Erika Alonso Hidalgo, y el senador Rafael Moreno Valle. También señalaron que la única versión de la causa de los hechos, existente por el momento, es una falla del helicóptero en el que se trasladaban. Aquí toda la información flecha hacia abajo. Impacto y tristeza por la muerte de Marta Erika Alonso y Moreno Valle. Políticos e integrantes de la sociedad mexicana han expresado su tristeza e impacto por la muerte de la gobernadora de Puebla, Marta Erika Alonso, y el senador Rafael Moreno Valle, en un accidente aéreo. Diversas personalidades han dado su pésame en redes, entre ellos el presidente Andrés Manuel López Obrador, Miguel Barbosa, quien compitió con Marta Erika Alonso en unas reñidas elecciones que hasta llegaron a tribunales, y expanistas como Felipe Calderón y Margarita Zabala. Aquí todas las reacciones flecha hacia abajo. Él era Rafael Moreno Valle Rosa. Rafael Moreno Valle Rosas fue un político mexicano, miembro del Partido Acción Nacional. PAN. Fue gobernador constitucional del Estado de Puebla en el periodo 2010 a 2016. Recientemente, el 23 de agosto de 2018, Moreno Valle fue confirmado por el Instituto Nacional Electoral como senador plurinominal por el PAN para las LXIV y LXV legislaturas del Congreso de la Unión, correspondientes al periodo 2018 a 2024. El 22 de noviembre de 2018 fue designado como coordinador de la Bancada de Acción Nacional en el Senado. Investigación será abierta y puede durar varios meses. Se perdió la comunicación a 10 minutos del despegue. Durazo indicó que se perdió la comunicación con el helicóptero a 10 minutos del despegue y se oyó un golpe que se supone es la caída del aparato accidentado. ¿Qué sigue en Puebla? ¿Quién gobernará tras la muerte de la gobernadora? Tras el deceso de la gobernadora de Puebla, Marta Erika Alonso y da algo, el Congreso del Estado está obligado a nombrar a un gobernador interino y convocar a elecciones extraordinarias para elegir un gobernador sustituto que cumpla con el periodo para el que había sido electa la panista, el cual concluye hasta el próximo 2024. Así lo establecen las fracciones 17 y 18 del artículo 57 de la Constitución Política del Estado del Puebla, cuando la ausencia absoluta del titular del poder ejecutivo se da dentro de los primeros dos años del periodo constitucional. El helicóptero sufrió fallas aún sin identificar, Alfonso Durazo El gobierno federal ofreció una conferencia de prensa tras el accidente aéreo en el que perdieron la vida la gobernador del Puebla, Marta Erika Alonso, y el senador Rafael Moreno Valle. Están presentes la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, el secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo Montaño, el secretario de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Esprillú, y el encargado del despacho de la Procuraduría General de la República, Alejandro GRTZ Manero. Alfonso Durazo informó que en la aeronave viajaban la gobernadora, el legislador y otras dos personas más, así como presumen un quinto tripulante. El helicóptero accidentado De acuerdo con las primeras versiones, en los restos de la aeronave se puede leer la leyenda, S.A.S.A. Jesús Rodríguez Almeida asumirá el despacho de gobierno de Puebla tras la muerte en el accidente aéreo de la gobernadora Marta Erika Alonso. El vocero estatal Max Cortázar informó que Jesús Rodríguez Almeida asumirá el despacho de gobierno e indicó que el Congreso estatal deberá convocar a elecciones en un plazo no menor a tres meses y no mayor de cinco meses. Aquí la información flecha hacia abajo La historia de Marta Erika Alonso y Rafael Moreno Valle en Puebla Alonso y Moreno Valle se casaron en enero de 2004 después de tres años y medio de noviazgo en una iglesia de Puebla durante un evento al que asistieron reconocidas personalidades del Estado. La gobernadora de Puebla nació un 17 de diciembre de 1973 en Tecamachalco, Puebla. Fue el 14 de diciembre de este 2018 cuando se convirtió en la primera mujer en gobernar Puebla, ello luego de una polémica batalla legal tras la impugnación del proceso electoral por su contrincante, Luis Miguel Barbosa. Se sabrá la verdad del caso Moreno Valle, AML o el presidente de la República Andrés Manuel López Obrador se comprometió, bajo protesta de decir verdad, a esclarecer al siniestro en el que fallecieron la gobernadora de Puebla, Marta Erika Alonso, y su esposo el senador Rafael Moreno Valle. Como autoridad, asumo el compromiso de investigar las causas, decir la verdad sobre lo sucedido y actuar en consecuencia, publicó el primer mandatario en un segundo tuit. Miguel Barbosa, excandidato al gobierno de Puebla, expresó esta tarde su pesar por la muerte de la gobernadora Marta Erika Alonso y de su esposo, el senador Rafael Moreno Valle y aseguró en un tuit que no es momento para especulaciones. El artículo 57 de la Constitución del Puebla, facciones 17 y 18 inciso A, establece que toca al Congreso del Estado nombrar gobernador interino y, hasta 10 días después de eso, convocar a elecciones hasta dentro de 3 a 5 meses. El secretario de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Espriú, informó que el administrador del aeropuerto y los inspectores de accidentes de la aeronáutica civil iniciaron las investigaciones. Marco Cortés, presidente del Comité Ejecutivo Nacional del PAN, confirmó la noticia. Mueren gobernadora de Puebla y el senador Rafael Moreno Valle. La gobernadora del Puebla, Marta Erika Alonso, y su esposo, el senador Rafael Moreno Valle, murieron este lunes tras estrellarse el helicóptero en el que viajaban, confirmó el dirigente nacional del PAN, Marco Cortés. Aquí toda la información del accidente flecha hacia abajo El presidente Andrés Manuel López Obrador reportó en su cuenta de Twitter la caída del helicóptero donde viajaba la gobernadora y el senador Rafael Moreno Valle. ¡Gracias!